de Cultura Digital, a Carlos García, él es periodista, es el director de redes sociales para el Grupo Santo Domingo y bueno, nos va a contar sobre el rol del Community Manager en el manejo de redes sociales para televisión. No olviden que en Taller 2 se encuentra el taller de radio. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes. Es como complicado mantener la atención porque yo estaba por allá y no se entendía nada de lo que estaba diciendo el conferencista, pero bueno, vamos a intentar entendernos un poquito. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una presentación muy, muy, muy rápida para que luego haya preguntas porque generalmente siempre hay preguntas sobre este tema y entonces empecemos diciendo que yo trabajo para Caracol Televisión y también dirijo algunos otros productos del Grupo Santo Domingo en redes sociales y lo que vamos a hablar hoy es cómo el Community Manager, cuál es el rol del Community Manager en los productos de la televisión, los productos televisivos, vale. Y bueno, para empezar, aquí hay dos definiciones de que es un Community Manager, pero les voy a decir que yo no le digo Community Manager al Community Manager, sino que prefiero decirle socializador. Yo prefiero usar las palabras en español, entonces vamos a decir socializador. Entonces, para que de aquí en adelante nos entendamos, eso es un solo socializador. Y social TV, vamos a decir televisión social para que nos entendamos también. Entonces, dentro de estas dos descripciones que yo tengo aquí, definiciones que hay de Community Manager o de socializador, pues mezclándolas podemos entender que qué es ese, cuál es la definición de esa persona y qué hace esa persona realmente. Es la persona encargada de gestionar, es la persona administrar las redes sociales también, es la persona que entabla el contacto con los clientes y la empresa, es el encargado de llevar a cabo las estrategias en las redes sociales de la empresa, todas estas opciones son válidas. Sin embargo, a veces pensamos que el Community Manager o el socializador es el chico practicante que está allí detrás de un computador haciendo huevonadas en las redes sociales, porque generalmente eso es lo que dicen en las empresas y no se han dado cuenta que el Community Manager o el socializador es la cara o es la atención al cliente, es la persona que contacta al usuario, la persona que interactúa con el usuario y como vamos a ver adelante, es la persona que realmente lleva la marca a las redes sociales. Ahora, ¿qué es eso de social TV o de televisión social? Para que nos entendamos y luego empecemos en la discusión. Antes nosotros veíamos televisión muy tranquilos frente a, en el sofá de la casa, de pronto con toda la familia en ocasiones, el único contacto, la única interacción que teníamos era el control remoto, ¿cierto? Cuando había control remoto, a mí me tocó televisor sin control remoto, de eso no había ninguna interacción. Luego, con las redes sociales vamos entendiendo que aquí hay una interacción permanente, que la gente quiere ver televisión acompañada y entonces sienta en la sala o en el sofá de su casa, los avatares de sus conocidos y de sus amigos y empiezan a ver televisión juntos y empiezan a comentar por las redes sociales. Digamos que la social TV es eso, la televisión social es el consumo de productos televisivos usando las redes sociales para interactuar. Y ahora vamos a ver cómo se interactúa. Ahora, yo creo que aquí parte, este es el concepto básico de esto de la televisión social y es que las redes sociales, generalmente Twitter y Facebook nos preguntan qué estás haciendo o qué estás pensando. Y entonces, la primera transformación que debe hacer el community manager o el socializador es qué estás viendo. Y si yo estoy dirigiendo una conversación sobre un producto televisivo, le tengo que preguntar al usuario qué estás viendo y como sé el usuario qué está viendo o el televidente qué está viendo, lo acompaño a ver televisión. Es la primera regla, acompañamiento a ver televisión. Cuando me ofrecieron trabajar en Caracol Televisión, yo había trabajado en redes sociales y en medios digitales, no tenía ni idea de hacer esto, yo estaba muy perdido y entonces me fui para mi casa, yo vivo, bueno mi familia vive en Popayán, yo soy de Popayán y entonces mi mamá estaba viendo una novela de la tarde, mi mamá le encanta ver las novelas y ella peleaba con el televisor y entonces ella estaba viendo la novela y peleaba, discutía, alegaba y entonces qué tal la maldita esta de la María Paola, le decía al televisor, el desgraciado de este del man Antonio José y entonces ella discutía con el televisor y yo dije aquí está la clave porque es que si yo le pusiera a mi mamá un dispositivo móvil y entonces si mi mamá fuera a Twittera entonces agarraba no sé qué tal el trending topic, la maldita lisiada o cualquier otra cosa y entonces empieza a discutir con sus compañeras o con sus vecinas del barrio pero también con otra gente que no conoce ella pero que está viendo televisión y está viendo la misma novela, entonces digamos que ahí basaba la pregunta básica es qué estás viendo, yo socializador te acompaño a ver televisión, el segundo paso después de eso vamos a ver cómo es, es conversación en tiempo real sobre lo que está sucediendo, yo te estoy acompañando a ver televisión, te estoy preguntando qué estás viendo pero así como te pregunto lo que estás viendo recibo el feedback, recibo la interacción, recibo esos comentarios y esas opiniones de lo que estás viendo y allí más adelante vamos a ver cómo es posible crear una transformación o cómo es posible una transformación, un punto de quiebre del producto televisivo al aire. Cómo de las redes sociales deben ir a la televisión, cómo el contenido de las redes sociales o lo que sucede en las redes sociales, ustedes todos los días se dan cuenta de las campañas, de lo que pasa, la iniciativa por el referendo, una cantidad de iniciativas ciudadanas que nacen en las redes sociales, cómo esas iniciativas van a las redes sociales, de las redes sociales a la televisión, pero no solamente esas iniciativas ciudadanas sino también cómo esos intereses de entretenimiento porque finalmente la televisión es entretenimiento, van también a la televisión. Y ahora, cómo yo saco de las redes sociales a estos personajes que están allí entreteniéndome y los llevo a habitar en las redes sociales, que ese sería otro paso y digamos que, bueno de tres a cinco, digamos que de estos cuatro pasos hace lo que realmente sería la televisión social. Ahora, ¿qué es eso de acompañar a ver televisión? Aquí tengo que ofrecer excusas porque voy a mostrar ejemplos de Caracol Televisión, pero es que es allí donde trabajo, entonces pues no es una campaña, no es una publicidad sino que es para mostrarle ejemplos de cómo se está haciendo y cómo se ha hecho. Quizá hay otros ejemplos, pero en Colombia no los conozco. Caracol Televisión, Noticias Caracol, Gol Caracol, son tres marcas que habitan en las redes sociales, son tres marcas, productos televisivos. Estos productos habitan en las redes sociales desde hace algún tiempo, un corto tiempo y están conversando con los usuarios permanentemente de lo que está viendo en pantalla. ¿Qué pasa? Que aquí la pregunta es, ¿usted qué está viendo? O yo le cuento qué está sucediendo en la pantalla, caso Noticias Caracol y le pregunto sus impresiones sobre lo que está sucediendo. Ahora, esas impresiones ocasionalmente pueden ir a pantalla en un flipper que está transmitiendo la información de los usuarios en Twitter, esa información puede ir también a la página web, esa información puede estar en contacto directo con los periodistas, con los productores, con toda la información o con toda la gente que tiene que ver con la producción televisión. Yo te estoy acompañando a ver televisión a partir de una marca, yo te estoy acompañando a ver una novela, un reality, un programa, un concurso, yo te estoy acompañando a ver un partido de fútbol y nada más emocionante que debatir los partidos de fútbol en las redes sociales. Aquí hago un paréntesis, Gol Caracol ha implementado una cantidad de situaciones bien interesantes y es que ustedes cuando hay un partido, sobre todo de la Selección Colombia, ustedes entran a golcaracol.com y ahí está inmediatamente la transmisión online, está la interacción con los usuarios en tiempo directo, en tiempo real, sobre lo que está sucediendo, sobre los comentarios, la interacción, usted puede actualizar desde allí mismo su cuenta en Twitter y entonces esto hace que realmente ver televisión o ver partido de fútbol sea una experiencia, llegámoslo así que transmedia. Aquí me estoy adelantando un poquito, pero si bien has dado cuenta hemos mostrado Twitter, ahorita voy a mostrar Facebook y doy un pantallazo de una red social que se llama Miso, que la recomiendo y ahorita les voy a contar por qué. Ahora, la marca habla con los usuarios, la marca propone temas de debate, la marca pregunta, la marca interactúa. Antes, cuando las personas que trabajamos en medios digitales, hemos pasado todas las transformaciones de los medios y de esos medios sociales, digamos que antes había un recelo impresionante con respecto a las redes sociales, ustedes no pueden decir esto, ustedes no pueden trinar, ustedes nos van a chivear, por favor no diga esto, no diga aquello, no se le ocurra poner una noticia en las redes sociales, que primero, pues no es obviamente el temor de la inmediateza a los medios de comunicación y entonces allí se fue alivianando un poco porque se entendieron y se dieron cuenta que los medios sociales permitían una interacción directa con los usuarios y es que ellos están allí, ellos están interactuando, ellos están comentando. Las mediciones que hacen las redes, que hace el rating, por ejemplo, IVOPE, las mediciones que hacen estas empresas que nos dan el comportamiento de los usuarios con respecto a un producto televisivo, finalmente van a tener que adoptar qué es lo que sucede en las redes sociales, porque allí es donde estamos midiendo, es como un termómetro que mide precisamente qué es lo que sucede en la televisión. Noticias Caracol está preguntando permanentemente qué sucede con las noticias, está diciendo, está contando la noticia pero te está preguntando tus opiniones, te está preguntando Gol Caracol si realmente era amarilla o no era amarilla, si era falta o no era penalti y yo me llamo, te está preguntando, porque eso es el caso del reality, pues qué es lo que está pasando en la pantalla. Ahora, los usuarios no solamente comentan, no solamente interactúan, sino que los usuarios proponen contenido y ese contenido hace al usuario en receptor del contenido pero también lo hace fuente de información. Aquí voy a poner un par de ejemplos nada más y es que, por ejemplo, esto salió en Noticias Caracol pero esto es un atentado en Villarrica y entonces los primeros que teníamos las imágenes éramos las redes sociales y a partir de allí fue para televisión, a partir de allí fue para prensa, fue para los online porque pues el periodista o el corresponsal no tiene que estar presto a esto lo que sucede. El ojo ciudadano que se ha convertido en una práctica bien interesante también en las redes sociales y la gente está a veces pues de forma jocosa está diciendo, oiga, mire, cómo se le ocurre a este llevar una llama en este carril. Pero también hay unas denuncias bien graves sobre el comportamiento ciudadano y a eso se le llama ojo ciudadano, es una iniciativa que nace en las redes sociales y va a la pantalla de la televisión y es muy exitosa también. Pero no sólo eso, también por ejemplo, cuando ocurrió en el año pasado antes de terminar el año un paro armado de los urabeños del grupo paramilitar, el comandante de las Fuerzas Armadas salió a decir que no pasaba nada, que todo estaba tranquilo, que todo estaba feliz, que éramos un país de la prosperidad democrática y que todo funcionaba perfectamente. Pues los usuarios de las redes sociales decían, no señor, mire, este es mi pueblo, aquí pasa algo porque no hay nada en la calle, este pueblo está fantasma, desolado. Y entonces a partir de todas las imágenes que llegaban se hizo una nota diciendo, pues la cosa no está tan bien. Entonces digamos que no solamente es el entretenimiento, es también la noticia pura y dura y es lo que está sucediendo en cualquier rincón del país o en cualquier rincón del mundo, porque los usuarios son espectadores y son fuente de primera mano de lo que está sucediendo. Ahora es cómo yo interactúo con esos usuarios, cómo yo verifico esa información, cómo yo hago curaduría de esa información y cómo va a la pantalla de la web. Pongo estos tres ejemplos porque son ejemplos bien particulares de interacción en las redes sociales. La red, por ejemplo, que es el programa de chismes de los sábados, se crea precisamente con estos personajes que serán los presentadores con una intención directa en las redes sociales, como volcándose a las redes sociales creando una red social de chismosos, porque eso es lo que hacen y entonces ellos como figuras, como presentadores empiezan a crear su red de corresponsales chismosos y ese quizá es el éxito de lo que sucede hoy con la red. Yo me llamo, pues, yo creo que hace falta mucha descripción allí y es que aquí voy a dar un dato bien interesante. Cuando empezamos la estrategia con redes sociales de Yo me llamo, se nos acerca una persona de comercial y nos dice, oiga, no sé qué están haciendo ustedes, pero síganlo haciendo porque miren la curva de rating y la curva de rating entre 18 y 28 años subía curiosamente cuando empezamos la campaña de interacción en las redes sociales. Nielsen dice en un artículo que leí hace unos días que en cada 9% de interacción, de incremento en la interacción en las redes sociales, es posible encontrar un 1% de incremento en el rating televisivo. Entonces, nosotros no teníamos cómo medirlo, pero le dijimos, es posible que sí le estemos dando rating a la pantalla y entonces por eso me dieron más personas para trabajar. Y noticiero NPI, ahorita vamos a ver algunos ejemplos y es que es un formato que actúa e interactúa en las redes sociales, pero aquí lo interesante son los personajes que salen de la pantalla y habitan en las redes sociales, que eso es lo que llamo realidades paralelas. Ahora, no solamente, o no es necesario, no es suficiente acompañar al usuario a ver televisión desde estas marcas que estábamos nombrando, sino que cómo nosotros creamos realidades paralelas de lo que está sucediendo en la pantalla y lo habitamos en las redes sociales. Un ejemplo, una novela que se llamaba El laberinto, que era la segunda parte, era la continuación de La mujer del presidente con Robinson Díaz como protagonista. Y entonces, ¿por qué no Robinson Díaz debería habitar en las redes sociales? Me dijeron, Robinson Díaz ni siquiera está en Twitter. Pero yo dije, no, ¿para qué Robinson Díaz? Mejor que habite Carlos Alberto Buendía, que es el personaje de la telenovela. Y entonces habita Carlos Alberto Buendía y empieza a hacer la campaña expectativa de que algo le estaba sucediendo, de que lo estaban amenazando, de que lo estaban llamando y sobre líneas de libreto que se conviertan luego en Twitter, sodios le llamábamos nosotros y eran episodios escritos para las redes sociales, escritos para Twitter, pues el loco estaba adelantando contenido. Él estaba diciendo qué era lo que sucedía, él estaba diciendo, por ejemplo, él terminaba el capítulo y decía, oiga, me ofrecieron la presidencia de la empresa aquella, ¿acepto o no acepto? Le preguntaba a los usuarios en las redes sociales y alguien se reía y me decía, ah, ¿los usuarios qué van a contestarle? Pues sí, no, no acepte. Le decían, ¿cómo se le ocurre? Esto es una trampa de acero, no se le vaya a ocurrir aceptarlo. Y el otro le decía, oiga, si acepta, tenga mi hoja de vida, que yo estoy buscando trabajo, que no sé qué. Y entonces los usuarios empiezan a conversar con un personaje ficticio y eso es bien interesante. Bueno, esto es un video, pero creo que no hay audio. Bueno, este man lo que está diciendo aquí es, oiga, soy Carlos Alberto, buen día, estoy en peligro, ayúdenme. Él grababa videos en su Twitter, lo mandaba por TweetVid y entonces la gente empezó a conversar con él y empezó a crear una interacción bien interesante. Digamos que este fue el primer ejercicio de realidades paralelas que estamos llamando. Otro ejercicio de realidades paralelas es, este es más reciente, en un capítulo, Furive, no sé, pues supongo yo que todos conocen NPI, y entonces Furive le enseña a Juanma y a Brochávez y a Copete a crear Twitter. Y entonces es divertido, les recomiendo este capítulo porque es muy bueno. Y entonces estos libretos son construidos con la mano del equipo de redes sociales, donde ellos interactúan. Hágale, hágale, que esto es muy bueno. Buenas hijitos, yo soy Álvaro Furive, licenciado en Twitteratura de la Pontificia Universidad Twitteriana, con maestría en Trinología y Letras. Más exactamente 140 letras. A ver, cuéntenme, ¿cuáles son sus cuentas de Twitter, muchachos? La mía es arroba NPI, Copete. La de mi amiguis, aquí presente, es arroba NPI, Juanma. Gracias, amiguis. Y la de él es arroba NPI, Brochávez. A mí no me dé esa dirección porque yo no sigo auxiliadores del terrorismo, por Dios. Te voy a bloquear, Furive, te voy a bloquear. Hágale, bloqueeme, baboso. Vea, mi cuenta es arroba NPI, Furive. Bueno, expresidente, ¿y cuáles son sus consejos para manejar esta nueva herramienta de las tuitocracias? Primero, no dejes para mañana lo que no puedas trinar hoy. Segundo, al que madruga trinar, Dios lo ayuda. Y tercero, no tendrás más seguidores que esta carnita. Uuuuh, Uuuuh. Expresidente, ¿y cómo manejar eso de los 140 caracteres, ah? Muy sencillo, hijito. Con abreviaturas. Por ejemplo, GBNO es gobierno. DRCHDR es derrochador. Y SEG, seguridad. Entonces simplemente trinan. Este gobierno es derrochador. Y flojo en seguridad. Bueno, ese episodio entonces lanza a unos personajes que son ficticios a habitar en las redes sociales. Y ellos están comentando todos los días lo que está sucediendo. Los pueden seguir, seguramente hoy están hablando de la reforma a la justicia, de cualquier cosa. No necesariamente de lo que pasa en la pantalla, sino de lo que pasa en la realidad. En la cotidianeidad, además esto siendo unos personajes políticos. En esos días también Uribe, el expresidente, hizo una tweetcam usando esta herramienta para poder dirigirse a la ciudadanía y hablando sobre unos temas bien importantes. Pues Furibe hizo lo mismo, entonces ¿por qué no Furibe podría hacer una tweetcam? Bueno, no hay señal. Esta será la nueva ventana para asomarme a darle garrote a este gobierno derrochador y a echarle vainazos a mis contradictores. Por aquí le voy a dar en la cara, mamás. Tranquilíseme, doña Rambo. Por aquí voy a desfogar mi nostalgia de poder y aprovecho para lanzar mi nuevo movimiento político. Ya no más Furibeismo ni Santismo. A partir de hoy fundo el U-Portunismo. Bueno, entonces ¿qué hacen estos personajes? Están interactuando en las redes sociales, repito, bajo líneas. No necesariamente en el Fusión EPEI sobre líneas de libreto, porque entonces aquí no estaríamos saliéndonos del formato televisión, del formato del programa, sino que ellos habitan por sí solos en las redes sociales. Estoy hablando de Furibe, de Juanma y de Brochávez. Con Escobar sucedió algo bien interesante y es que teníamos que hacer una campaña expectativa de lo que venía, que era la serie sobre Pablo Escobar. ¿Cómo meternos en este recuerdo colectivo de lo que fue la época del terrorismo en Colombia? Entonces, una campaña bien interesante en las redes sociales sobre estos imaginarios colectivos, sobre estos recuerdos, llevó a que precisamente se construyera algunos de esas líneas de libreto sobre lo que la gente recordaba de Pablo Escobar. Tanto que se hace, por ejemplo, una fanpage, se hace, bueno ahorita la muestro, se hace una página en Facebook que narra desde la historia, desde el momento en que nace Pablo Escobar hasta que muere Pablo Escobar, todo lo que sucedió con él, le llamamos la cronología del mal, porque ahí están todos los atentados, están todos los secuestros, está todo lo que hizo este personaje en Colombia. Y luego hay una ruptura en la línea de tiempo y dice, a partir de este momento empieza la serie, que es la serie Escobar, el patrón del mal. Pero ahí están absolutamente todas las fotografías, los documentos de prensa, documentales, todo lo que tenía que suceder, todo lo que teníamos que conocer al respecto de Pablo Escobar para poder entender la historia, que ha sido muy bien recibida y con algunas críticas la serie. No solamente habitan estos personajes, sino que, por ejemplo, a Aurelio Echeveroni le dice en Twitter a Mary Moon que lo invita a ver, yo me llamo en la noche y entonces que ya él pone los perros calientes y entonces discuten no solamente de lo que sucede en su programa, sino que también hablan sobre otro contenido. Decía yo, aquí ustedes pueden ver la cronología, la biografía del patrón del mal, precisamente, y es todo lo que ocurrió con este personaje. Pero también habitan personajes bien divertidos que a veces la gente cree que son fakes, pero son nuestros también y entonces hay una imitadora de Amparo Grisales en Sábados Felices que es muy divertida, de Jairo Martínez, o era la parodia de Yo Me Llamo, que es A Yo Me Llaman y cómo era tan exitoso que Amparo Grisales trinara y no Amparo Grisales, era muy divertida ella trinando porque era el personaje divertido, polémico, que habitaba en las redes sociales en Sábados Felices, había que recuperarla para que también hiciera parte de esa franja del prime time. Ahora, ¿qué pasa en Facebook? En Facebook, aunque es una conversación un poco más reposada, pues ahí también habita todo el contenido, todo el contenido que está consumiendo los usuarios, todo el contenido extra que consumen los usuarios. Los usuarios están acá, en este caso para ver noticias, pero en caso Caracol Televisión, pues están allí para ver el detrás de cámaras, para ver el contenido extra, para ver la entrevista que no salió en televisión, para ver las embarradas, para saber las tomas falsas, todo el contenido que no va en la televisión, bueno, además de todo el que va, también todo el contenido que no va en la televisión, en la pantalla, también puede habitar allí. Y lo que hacemos es que cada producto, no necesariamente tiene cuenta en Twitter, pero sí tiene página en Facebook, porque este es el grupo de nicho que se está creando para ver programas de televisión. pasa con Col Caracol, pasa con Yo me llamo, Umaña, en fin. Con Sábados Felices pasó algo bien interesante, bien bonito, y es que nació hace, las redes sociales de Sábados Felices nacieron hace un mes y medio, dos meses que Sábados Felices celebró su cumpleaños número 35, 40, 45, bueno, me acuerdo, celebró su cumpleaños, y entonces Sábados Felices ni siquiera era, no teníamos la arroba Sábados Felices, hubo que hacer un proceso de recuperación de cuentas ante Twitter, de muchas cuentas de Caracol Televisión, empezando por Caracol TV, que no era de propio de la casa, la tenía una persona por ahí en Centroamérica, Sábados Felices, yo me llamo, una cantidad de cuentas que hubo que recuperar ante Twitter por usurpación de marca, y entonces, digamos que ahí se empieza a crear una estrategia bien interesante, y Sábados Felices, como tiene tantos influyentes, usuarios influyentes, que son los mismos humoristas, ellos son los que finalmente catapultan la interacción de Sábados Felices en las redes sociales. Lo mismo pasa con Día a Día, lo mismo pasa con otros productos televisivos. Hace un rato hablaba yo de Miso, de la red social Miso, porque si les he mostrado Twitter, les he mostrado Facebook, ustedes me van a poner a decir, pero ¿qué otras redes sociales hay? Pues sí, hay otras, hay otras, y muchos dirán, oye, es que no están en Pinterest, o sea, esa es la moda, pero ¿para qué? O sea, quiero decir que uno tiene que medir la pertinencia de estar o no estar en una red social, si mi objetivo, o si mi producto principal es la televisión, yo debería estar en redes sociales que me permita más esa interacción. Hablaba yo de Miso porque es una red social incipiente, pero precisamente funciona a modo de Foursquare. Tú te conectas o lo descargas en tu móvil y entonces dices, estoy viendo, no sé, Escobar, y entonces te logueas y te conectas con toda la gente que está viendo Escobar y empiezas a debatir sobre lo que estás viendo. Esto es bien interesante y esta red social va a ser muy exitosa próximamente en Latinoamérica y allí también estamos. Entonces es como yo me conecto con estas personas que están viendo televisión. A veces ya se nos queda cortos el Twitter, a veces ya se nos queda corto Facebook, Google+, no hay mayor interacción, ¿cierto? Y otras cosas, otras redes sociales en las cuales definitivamente no hay mayor aporte a la interacción con la televisión. Ahora, decía hace un rato que si es una forma de medir el rating, es otra forma de medir el rating. También Ivope y algunas otras empresas que miden el rating con estos audiómetros que son bien particulares, tendrán que en algún momento incorporar lo que está sucediendo. Yo me llamo, por ejemplo, ponía 8 o 9 trending topics cada noche. Ahí tiene que pasar algo, realmente. No puedo decir, es que éramos exitosos por las redes sociales. No necesariamente, no necesariamente. Porque quizá algún programa puede ser exitoso en las redes sociales, pero porque se están burlando de él, porque le están mentando la madre, porque sí, porque es una vergüenza, porque cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo medir ese asunto de la interacción más la reputación y más la influencia? Con que yo diga que tengo, que yo soy la cuenta más seguida de Facebook, en Twitter, en las redes sociales o en Twitter en Colombia. Sí y no, o sea, a mí los números no me dicen mucho. Pero ¿cuál es tu influencia? ¿Cuál es la interacción que tú creas? ¿Cuál es la comunidad que tú creas? ¿Cierto? Entonces, si hacemos una comparación y la podemos hacer, si quieren, ustedes la pueden hacer en sus casas, digamos, podemos seguir cuentas en Twitter nada más de redes sociales, de algunos medios de comunicación, de algunos productos. Entonces, digamos que en el caso Noticias, hay dos cuentas muy seguidas en Colombia, que son Noticias RCN y Noticias Caracol. Noticias RCN tiene como un millón y medio de seguidores y Noticias Caracol tiene un millón trescientos. Entonces, alguien dirá, no, pues es que es más exitoso RCN porque tiene 200 mil followers más. Pero si quieren, midan esa influencia y miren qué tanta interacción hay en las redes sociales y, por ejemplo, miren, según Cloud, por ejemplo, lo pueden mirar, cuál cuenta tiene más influencia. Y entonces, ¿cómo se gana la influencia? Se gana con interacción, se gana con participación. La influencia se gana con constante interacción y no ganando seguidores poniendo la arroba en la pantalla. Televisión social o social TV no es poner la arroba en la pantalla cada que les da la gana, eso no es televisión social. Social TV no es poner trinos en pantalla, sino necesariamente. Social TV va más allá, es una interacción permanente, es crear comunidades, es crear comunidades en torno a esos productos televisivos. ¿Quieren los usuarios hablar con personajes de la ficción? Ya les he demostrado que sí, que sí hablan con él, hablan con Patricia Humana, hablan con otros personajes. Y estos eran pasitos muy tímidos porque una empresa tan grande como es el canal, como el que es Caracol Televisión, pues le daba miedo apostarle estas cosas. Ahorita, por ejemplo, vienen proyectos bien interesantes donde hay ya con toda una interacción real en redes sociales. Les adelanto, por ejemplo, La Voz, que es el próximo concurso de talento, de canto, llamémoslo así, tiene una interacción bien interesante con redes sociales y allí vamos aproximándonos a este asunto de la televisión social. Yo insisto, yo no me he inventado la televisión social, pero la he aprovechado muchísimo. Ahora sí, resulta que la televisión tiene que transformarse, tiene que transformar sus productos de acuerdo a cómo lo están consumiendo esos seres nativos digitales que hoy estamos viendo televisión y que tenemos esos dispositivos en las manos y que estamos súper conectados todo el tiempo y que queremos debatir, compartir, pero además queremos transformar ese contenido en la televisión. Un ejemplo muy claro, el lunes hace como tres semanas hubo un capítulo de Escobar donde se nombra el MAS, muerte a secuestradores, que fue el grupo que crea Pablo Escobar, que dicen que son los primeros paramilitares en Colombia. Y esa misma noche muchos personajes de la vida política nacional y tuiteros del común y corriente empezaron a criticar que ese tratamiento había sido terrible, que cómo se les ocurría que estaban mostrando a este señor como el benefactor, que estaban mostrando a este señor, pues como estaban haciendo una apología a la figura de Pablo Escobar, personajes como el mismo, Rodrigo Lara, hijo de Lara Bonilla, Ramiro Bejarano también. Entonces al día siguiente, miren que la labor del community manager no debe ser, el socializador perdón, no debe ser solamente ese contar cuántos usuarios me siguen, cuántos fans tengo, cuánta interacción logro, sino que además de crear estas interacciones y estas realidades es decirle a la marca o al producto, oiga, pilas que es una alerta, en las redes sociales están diciendo que este producto está mal hecho por esto y esto y esto, el enfoque que le dieron fue equivocado por estas cosas. Al día siguiente, después del reporte que nosotros le hacemos a la producción, editan dos minutos del programa que salía el martes y entonces sale Juan Diego Alvira, presentador de noticias en la serie Escobar, diciendo, pero no podemos olvidar que el muerte a secuestradores asesinó tanto, hizo tanto más daño al país porque esto y esto y esto y esto, y hace un recorderis de todo el mal para poder anclar a la realidad del producto que es mostrar a este señor todo el terror que causó en este país. Entonces digamos que sí es posible transformar los productos televisivos a partir de esa interacción, sí es posible que lo que estamos haciendo en las redes sociales vaya a la pantalla de la televisión, será muy posible que algún día nosotros en las redes sociales, desde las redes sociales podamos definir el rumbo de una serie, por ejemplo, podamos decidir quién se queda o quién se va, por ejemplo, podamos definir finales, podamos proponer finales, cosas que pueden pasar y que con la televisión interactiva va a ser mucho más atractiva esta situación. Eso es todo lo que les iba a contar. Y me dijeron que fuera rápido porque había preguntas y entonces vamos a mirar si hay preguntas. Muchas gracias. Tenemos bastante tiempo, como 20 minutos para preguntas. Pero venía hasta acá para que te vean. Bueno, yo conozco varios casos también donde las redes sociales juegan un papel muy importante para un canal de televisión, pero prefieren, en vez de crear cuentas para cada programa, hablar de los programas con hashtags, hablando del caso Twitter. ¿Por qué Caracol decide crear una cuenta que es mucho más dispendiosa, que tiene que responder por cada cuenta? Me imagino que tiene un equipo grande de trabajo y no utilizarlo por hashtags para que la gente se pueda referir a ellos por hashtags. Supongo que porque no todos utilizarán el hashtag y se debe concentrar más fácil la cuenta. Pero, ¿qué otro argumento de peso como para uno decir, no, es que es mejor crear la cuenta y darle peso a cada una de las cuentas, no solamente a la cuenta del canal o de un programa grande, sino a casi todos los programas de los más representativos? Gracias. ¿Sí escucharon la pregunta? Ok. Bueno, cuando yo llegué, por ejemplo, existía, que eso fue hace como unos ocho meses, existía, voy a hablar de caso de Noticias Caracol, existía Noticias Caracol, existía Caracol Entretenimiento, Caracol Política, solo para hablar de noticias, Caracol Internacional, yo dije, no, esta vaina para qué atomizar a los usuarios si debíamos unirlos en una sola marca. Entonces, digamos que allí sí se unió y entonces se eliminan todos esos hijitos y se usa la interacción por hashtags. Entonces, caso también Caracol Televisión. ¿Por qué hay algunos productos? No todos están en las redes sociales, no todos. La mayoría no están, algunos sí están, sobre todo el Prime Time, la mayoría no están, y esos se interactúan por hashtags. Tanta interacción nos daba los hashtags, como yo me llamo, que al principio era el hashtag, que primero hizo crecer enormemente la cuenta de Caracol TV, que era una cosita chiquitica, como con 10 mil seguidores. Hizo crecer mucho la cuenta, pero luego ya se nos salía de las manos, porque había un público tan grande que quería ver ese programa, que teníamos que recuperar ante Twitter una cuenta que no era nuestra, que era Arroba Yo Me Llamo. Cuando la tenemos, ahora sí empezamos la interacción por allí. ¿Cuáles son los elementos que uno tiene en cuenta para abrir o no cuenta en las redes sociales? Primero, es realmente el programa, eso no se mide de entrada, pero el programa es exitoso o no va a ser exitoso, quiero decir. Entonces, digamos que hay los programas que uno les apuesta y hace una campaña en las redes sociales y crea las cuentas. Otras en las que hay campaña igual, pero toda la conversación va por hashtags. Quizás la franja late, que le llaman ahora, que es de las 10 de la noche en adelante, quizás la franja de la tarde, incluso la franja de la mañana, no va a saber una cuenta para el precio es correcto, porque no tiene sentido, no tiene sentido tener una cuenta para, no sé, que la novela de las 11 de la mañana, que no sé cómo se llama, pero sí tiene sentido tener una cuenta para día a día, por ejemplo, que tiene una audiencia que son como cuatro horas de programa, que no podría tener yo, a los usuarios de Caracol TV o seguidores de Caracol TV, escuchando o leyendo, perdón, todo lo que está sucediendo en día a día, que no me interesa seguirlo, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí hay unos elementos que se pueden analizar, pero dependiendo de las especificidades de cada producto. Gracias, mi bebé. ¿Alguien más? Vení. No. Vení. Es que si no, no salís grabada. Ah, está. Qué pena. Bueno, la consulta es... ¿Así? Igual. La consulta es, para poder hacer que toda esa infraestructura funcione, porque evidentemente es una conversación permanente con todas las marcas que tienen, más o menos cómo tiene que estar estructurado el departamento, porque eso no lo hacen cuatro. Bueno, sí. Hay un equipo de redes sociales que ha crecido precisamente porque se han mostrado resultados, pero empezaron dos personas. Y hoy por hoy, digamos que cada producto, cada producción debe tener un socializador encargado. Entonces, el equipo va creciendo de acuerdo a esas necesidades de interacción en las redes sociales. En este momento hay un equipo de más o menos 10 personas, pero crece de acuerdo a esas necesidades por producto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá. Bueno, en este tema hay algo muy interesante y es ver la oportunidad que se crea de interactuar con los programas en las redes sociales, pero hay algo muy importante y es en qué momento la televisión es la que va a interactuar como tal con las redes sociales, no las redes sociales con la televisión. El acercamiento más grande que tiene la televisión es que Linda Palma lea unos tweets de un par de tuiteros o de tres, o que el noticiero saque una sección con cuatro opiniones de cuatro personas. Sí, la televisión se beneficia de las redes sociales. Qué bacano que tengan 150 mil seguidores, que compartan contenido, pero la gente que está aquí también quiere aparecer en la televisión, quiere mostrar contenido en tiempo real. Sería muy bacano que en vez de solamente leer los comentarios de los programas en Twitter, en tiempo real también se pudieran ver en los diferentes programas, porque al fin y al cabo los medios tradicionales terminan beneficiándose de toda la masa que está en las redes sociales, más las redes sociales también se quieren ver en televisión. ¿Han pensado en eso en algún momento? ¿Ya lo están haciendo? Pues quitando y dejando a un lado que Linda Palma lea cuatro tweets o que el noticiero muestre cuatro arrobas opinando. Sí, sí, totalmente. Y te decía que estos son unos ejemplos primeros de dejar la timidez con las redes sociales. Digamos que el nuevo formato de concurso tiene un alto nivel de participación en tiempo real con los participantes. En una es que no puedo adelantar mucho, pero sí, claro que sí. Lo primero era un acercamiento para ver qué sucedía. O sea, no podíamos entrar con toda a exigir una interacción mucho más fuerte cuando no sabíamos si iba a ser exitosa. Pero sí viene, totalmente. Totalmente. Javier. Hola. ¿Hay algún tipo de control o de recomendaciones, por decir algo en una producción, para quien interpreta a los personajes, caso Pablo Escobar? Quien interpreta a Pablo Escobar tiene una cuenta también personal, cuidan lo que él diga como persona, como individuo o lo dejan que diga lo que quiera. ¿Cómo lo manejan? No, Pablo Escobar no está, no tiene cuenta y no debería tener. Tiene la producción, la producción se llama Escobar el patrón del mal, pero no está Pablo Escobar y no debería estar porque primero nos parecía un atropello a la historia, un atropello, además quizá algo que jugaría en contra y no a favor. Pero los personajes que habitan bajo línea de libreto, caso Carlos Alberto Buendía, caso los personajes de La Franja de la Mañana de los fines de semana, caso Patricio Maña, estos personajes o los personajes de Noticiero NPI, estos personajes habitan por sus libretistas. Ellos son los que realmente tienen, ellos son los que trinan, son los libretistas los que tienen la voz y el voto y el trino de esos personajes. Claro, con línea directa del equipo de redes sociales, con acompañamiento, con capacitación, con un proceso bastante dispendioso, pero esto no lo inventamos, esto no es porque nos dio la gana hacerlo, sino porque hay un personaje construido y ese personaje siente de esta forma, piensa de otra y actúa de otra forma. ¿Vale? Creo que por acá había otro. Comentabas en la charla que tienen varios personajes ficticios que mucha gente cree que son fakes, ¿qué tanto se enojan ustedes, se molestan por los fakes que hay de personajes de Caracol Televisión, en el caso de ustedes? ¿O qué tanto se benefician? Porque también podría existir un beneficio con respecto a los fakes. Bueno, primero me encantan que haya fakes, son muchísimos además. Cada producción tiene por lo menos 20 o 30 fakes. Y es como tener 20 o 30 socializadores contratados para la producción, porque hacen un buen trabajo, hacen un excelente trabajo de conversación, de interacción, comparten contenido, incluso nos llevan tráfico al site, a los sites. Eso a mí me parece, yo jamás peleo con un fake, me parece lo mejor que puede pasar. Quizá un ejemplo que sí fue de cuidado, por ejemplo, alguien creó un fake de Noticias Caracol, eso sí me parece mucho más de cuidado. Entonces era Noticias Caracol con I al final, no con L, y entonces pusieron un trino de que habían matado a Timochenko. Y entonces, pues inmediatamente todo el mundo empieza a llamar, que cómo así, pero lo dijo Noticias Caracol. Y yo veía el trino, sí, en efecto lo dice, pero en el agite del momento yo no me daba cuenta que esa cuenta era un fake. Claro, entonces se armó una pelotera, eso casi echan a una cantidad de gente del canal, pero luego nos dimos cuenta que era un fake. Entonces digamos que esos fakes sí nos traen muchos problemas, quizá ese, pero los demás, ah. No, no, quizá lo que pudimos hacer es no pelear con el fake. El fake finalmente reacomodó su bio y dijo, soy una cuenta fake de no sé qué, y nos encanta que exista. O sea, no hay ningún problema que exista y no vamos a bloquearlo, ni a denunciarlo, ni a demandarlo, como si fuéramos Uribe. No vamos a demandarlo, pero ahí está, pero ahí evita. O sea, lo interesante es que cada persona que se dice ser parodia debe reconocerse que en efecto soy una parodia, no soy una cuenta oficial. Y le escribimos y la persona entendió y puso en su bio, soy una cuenta parodia de Noticias Caracol. Y habita, no hay ningún problema. ¿Alguien más? Acá, mira. Bueno, ¿qué tanto afecta que un actor, digamos, dé por su cuenta Twitter personal un avance a la producción? Que la producción también tenga una cuenta y que eso afecta, ¿cómo hacen si logra pasar eso? Ya, los actores, los presentadores, toda la gente que le da la cara, que da la cara en la televisión son altamente influyentes en las redes sociales. Para nosotros son un potencial enorme porque, por ejemplo, en Noticias Caracol, nosotros tenemos todo un equipo de influyentes que son los presentadores, que son los periodistas, que además ellos nos están proveyendo información. En el caso de los actores también, ellos son muy exitosos en las redes sociales porque desde que a los famosos les dio por estar en Twitter, pues todo el mundo los sigue. No es lo mismo uno ser un X y ellos ser un personaje de una televisión que está interactuando con sus audiencias. No dificulta en absolutamente nada que ellos comenten en las redes sociales. O sea, no hay un control directo en el que yo le diga al usuario actor, usted no puede decir esto o no puede decir aquello. O sea, sin embargo, sí hay unos acuerdos con la producción. Unos acuerdos, por ejemplo, entonces, si el personaje habita en las redes sociales, va de acuerdo a un lineamiento direccionado precisamente desde el libreto. Pero también se le dice al actor, de acuerdo a unas líneas, llamémoslo así como reglas de juego de comportamiento que ahorita está incluyendo redes sociales, oiga, usted no nos puede chiviar, usted no nos puede decir que esta noche lo matan, porque esa es la expectativa que vamos a armar. Entonces ya han entendido que cada producción debe tener, además, unas líneas de libreto para redes sociales que no son los twitters odios, y unas reglas claras de comportamiento en redes sociales, no censura, unos acuerdos claros que eso va, en últimas, estipulado en el contrato y ya está empezando a regir. Bueno. Allá atrás. ¿Todavía nos queda? Hola. Una de las dificultades que existen en el tema de redes sociales es el tema de indicadores. Obviamente, y creo que todos acá somos conscientes que los indicadores no son las personas, ni los hashtags, ni la cantidad de seguidores, pero pusiste un ejemplo muy claro y era que había un problema con el tema de la serie de Escobar. Ese informe, ese informe que presentaste a la producción, ¿cómo lo sustentaste? O simplemente lo mencionaste en una reunión, porque es que el tema es de seguimiento y de indicadores para uno poder tomar decisiones. Entonces la pregunta sería eso, ¿cómo presentaste ese tema frente a una producción que obviamente, o unas personas que de pronto ven las redes sociales y dicen, no, eso puede ser cinco minutos que estuvieron molestando y no volvieron a trinar. ¿Listo? Ya, mira, en cada informe que debe hacer un socializador, debe tener en cuenta varios aspectos, sobre todo dos. Uno lo cuantitativo y otro lo cualitativo. Lo cuantitativo es, ¿cuántos tweets enviaste desde la cuenta? ¿Cuántos retweets se hicieron? ¿Cuántas menciones? ¿Cuál fue la interacción real? ¿Cuál fue la audiencia, alcance? Digamos que esos datos los da cualquier medidor de redes sociales y no necesariamente, como dijimos un rato, eso significa éxito. Porque si sos muy comentado, en ocasiones es por burla, en ocasiones es por una crítica muy fuerte. Pero entonces, además de lo cuantitativo, que es el primer capítulo, que es un par de slides, ¿cierto? Diciendo, oiga, anoche en la franja TAN pasó esto, el pico de interacción máximo fue, por ejemplo, cuando asesinaron a Lara Bonilla anoche, entonces tuvimos un máximo, un pico de interacción donde la gente fue donde más comentó. Pero ahora sí vamos a la cualitativo, ¿cuáles son los patrones de discusión que se dan en las redes sociales? Entonces, identificas, eso sí es un trabajo de mucha observación. Entonces, se identifica usuarios influyentes. ¿Usuarios influyentes por qué? Porque tiene muchos seguidores, sí. ¿Usuarios influyentes por qué? Porque representan, tienen una suerte de representatividad en el campo político o nacional, también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Rodrigo Lara, el hijo de Lara Bonilla, pues lo sigue veintipico de mil personas. Habrá gente que la siga más. Entonces, alguien me dirá, no, pero es que yo soy más influyente que él. Yo le digo, no, pero es que es el hijo de Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, digamos que identificamos patrones periodistas, políticos y también tuiteros influyentes que crean una comunidad de acuerdo a la discusión que están haciendo. Se identifican patrones. Entonces, en este lado, hay un grupo de tuiteros que dicen que la serie es una maravilla, que esto está fenomenal, que no sé qué, que le encanta. En este lado, hay un grupo de tuiteros que están diciendo que, ah, ah, pilas, que están manipulando la historia, que la historia no fue así, que pilas con este dato, que se les coló este dato y este no era, que dijeron que había muerto en tal fecha, pero resulta que fue en otra, pilas con estos datos. Ahora, hay otro grupo de pelados, de tuiteros, que los identificamos que son jóvenes. ¿Por qué? Pues quizá por su avatar, quizá por su forma de escribir, porque esto sí es muy subjetivo, pero están adorando a Pablo Escobar. Entonces, están diciendo, ¿qué chimba ser Pablo Escobar? No, cuando yo sea grande quiero ser Pablo Escobar. Alerta, un slide con una alerta enorme, pilas, tienen que hacer algo. Entonces, parte de eso fue el documental que pasa el domingo pasado, el documental que viene, que continúa el próximo domingo, y es anclar lo que está sucediendo, que es un ejercicio transmedia, crossmedia, y es todos los medios empiezan a hablar desde su perspectiva sobre un producto que finalmente es Pablo Escobar. Entonces, ahí sí hay un trabajo de observación. Los socializadores que están en la franja de la noche, están conversando, pero además compartiendo, además agarrando impresiones de todo lo que sucede y creando patrones. Entonces, el informe al día siguiente es, se encontraron cinco patrones, y aquí están los trenos más importantes, o más influentes, o más retuiteados, o más mencionados al respecto de ese tema. Y alerta informativa, lanzamos una alerta, porque pilas, lo que sucede aquí, pilas con esta producción que está tratando mal la historia, o pilas, porque estamos mostrando a este señor como el benefactor y no como el demonio que fue. Gracias. ¿Listo? Con el tema de las noticias y el tema de la chiva, en las redes sociales, a veces vemos que hay noticias que primero se lanzan aquí y después salen en el noticiero. Entonces, ya la gente pierde como el interés de ver la noticia en el noticiero. ¿Cómo manejan ese tema ahí de que hay noticias que se chivean primero en las redes sociales y después salen en las noticieras? Lo que pasa es que los medios de comunicación cada vez se transforman más. O sea, el medio impreso, por ejemplo, el medio televisivo, incluso ya el medio online, ya no es el que da la chiva. La chiva la dan las redes sociales. Usted conoce la noticia primero por Twitter antes que por el canal de televisión. ¿Qué corresponde al canal de televisión o al noticiero? Pues hacer una ampliación o profundización de la información. Pero ya no pueden esperar. O sea, a nosotros jamás nos pueden decir al equipo de redes sociales, oiga, no puede trinar que soltaron al Negro Martínez porque es que esa es la chiva de las 7 de la noche. A las 7 de la noche, ese es el periódico de ayer. Entonces, digamos que hay un proceso que se ha trabajado con el director, en este caso que tiene una amplia visión de redes sociales o del mundo digital, con los periodistas. Y entonces, son ellos mismos periodistas los que están dando la información por las redes sociales. Le corresponde al medio, al noticiero, dar otra información adicional a la noticia. Pero ya no hay esa pelea, ya no existe la pelea de la chiva. Antes, a mí me tocó los tiempos en los que a uno le prohibían dar la noticia por redes sociales, pero pues estaban más chiviados a la hora que las sacaba él online o al día siguiente el impreso, que eso ya nadie lo veía, nadie lo comentaba siquiera. Sí, ahora somos, exacto, ahora somos nosotros las redes sociales quienes le decimos al noticiero, oiga, pasó aquello, mataron a estico, sucedió esto, hay un incendio en tal lado, miras con esta avalancha, hay un atentado, bla, qué noticias tan graves en este país. Bueno, ¿listo? Muchas gracias y bueno, muy a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias a todos por acompañarnos, seguimos pues con nuestra programación, no olviden que el desafío educativo cierra hoy a las 10 de la noche para inscripciones, muchas gracias.